Grama TV Bueno, aquí tenemos el deporte que se llama tecbol, es un deporte húngaro que se creó hace unos 5 años y bueno, hace unos meses tuve la idea de traerlo aquí a Barcelona y a Cataluña y bueno, la verdad es que este verano ha tenido bastante éxito en los campos de verano porque es un deporte que, como veréis, no se necesita contacto físico, se mantiene la distancia social, se puede jugar uno contra uno, se puede jugar dos contra dos, se puede jugar tanto sexo masculino como femenino, mixto, es adaptable tanto para deportistas profesionales como para niños, así que es ideal para campus, para equipos de fútbol y es un deporte que se puede mejorar la técnica a la vez de una forma entretenida. Bueno, es parecido al fútbol tenis, a que se disfrutan normalmente los entrenamientos, se puede jugar, como he dicho, de forma individual y se puede jugar de dobles, son tres toques tanto por equipo como si se juega individual, son tres toques de forma individual y si se juega por equipo son tres toques por equipo, con el objetivo de pasar el balón al lado contrario. Bueno, pues existe una normativa oficial que, bueno, es parecido al tenis o al ping pong, va por sets y lo que pasa que, bueno, adaptado tanto a niños como al fútbol, tú puedes aplicar el puntuaje que tú prefieras. Pues ahora la marca que es Tecbol Barcelona, estamos colaborando con el fútbol catalán en estos momentos difíciles y estamos haciendo una promoción de ceder mesas gratuitas a los clubes de fútbol para que puedan disfrutar desde los más pequeños hasta los más grandes a coste cero, cedemos la mesa durante un mes para que puedan disfrutar los clubes catalanes en estos momentos difíciles.